Señor o señora, dama o dama, caballero o caballera, les presento este pequeño extracto de uno de mis stream en Twitch, por favor suscríbanse, link a la descripción. ¿Qué me trata yo así? ¿Qué he hecho yo? Oh, tengo shader en el menka, no me he dado cuenta, qué rico. ¿Qué pasa? El detalle que tenía shader. Ah, loco. ¿Vamos con shader? No, sería dejar de darle mucho. No, hermano, vamos para el normal, hermano. ¿Pues quieres jugar su Skyward? Vamos a estar jugando, por favor. Esto sí lo vamos a sacar porque ya no estamos grabando así, o sea, ya no estamos en streaming. Vamos a hacer grabación, así que, que esté todo implícito. ¿Qué? ¿Me invitaste o no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y no usa el hacker cuánto? Y no usa el hacker 18. Oh, me ha llegado una invitación. Oh, me uní. Oh, no. ¿Cómo se hace? No se lo tengo, me meto acá. ¿Qué meto? Me meto el tiro al pixel paint y te metí todo, ¿no? Sí. Ah, por lavarte, claro. Tengo enrolado cuatro blones. Oh, no me instalé el pack de... Sí, no me instalé. Oh. Ya, hermano, vamos a jugar, ¿no? Estoy esperando, ¿no? Que te lo escupo. Estoy esperando, ¿no? ¿Cuándo jugamos? ¿Qué más alta? ¿Cuándo jugamos? Oye, te estoy hablando. Marca Juana. Oye, te estoy hablando, ¿cuándo jugamos? Qué más alta, Marca Juana. ¿Dónde está ahí, po? Estoy aquí uniéndome. ¿No te veo en pixel paint? Ah, no me puedo unir. ¿Te puedo unir? Te quedan tres cubos. ¿Tres cubos? Sí. ¡Wah, pa! 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 Roto ordinaria. Eh, me voy a salir porque no toniste, po, ¿no? Ya. Y sale, te, po, wah. Te estoy obligando yo a que te quede. Aunque quiero jugar contigo, no, guá, también, puedo. Ya, po, sale, te entonces, po, wah. Te pleno te pongo a discutir, po, wah. Ah, chancho, po, wah. Ah, fío. Si vos... Ojalá que tuque la temática de chancho para dibujarte a vos, we ma. Chancho, juleado. Jujujujaja, jujeajaja. Yo también, te amo. Te invité... Ya está ahí la partida. ¡Ay mira el hueó metido encima con chfrage en este! Que, wea, ¿por qué me teletransportan? ¿Por qué yo soy Iluminati minis hijo? Tengo poderes. Iluminati. ¡Para! Casi Intenta hacer este salto A ver, dónde está Este Acá pues gracias Izquierda, derecha Tienen que saltar de allá para acá, es decir, como una perspectiva diagonal y apretar los cachetes. Es la primera, weón, este. Mejor que tener un lector de aquí. ¿Estás listo a pintar o no, Mati, weón? Arregla los pinceles, alista los pinceles, weón, hoy día se pinta. ¡Arta! ¡Pierda! Es justo que yo tengo el cañón listo. Ya salió, cañón. Ya sé qué hacer, weón. Matías, weón, sé que no te esforcé mucho porque ya estás ganado por mí esta, weón. Tranquilo. ¿Ya? No te voy a esforzar mucho, weón, porque te puede doler no ganar. Estoy ganando, weón. Estoy ganando todo, ¿no? Are you winning, son? Bien, weón. Bien, weón. Conches, weón. La calle. No. Oye, gana, weón. Estamos ganando nosotros. Ya. Pintando pa' ahí, pintando pa' acá. Este es bueno pa' la weón, yo. Hacemos un par de... Ahí, como una... Esta misma, por favor. Esa, eh. Y acá también, acá, a ver si le hacemos como sombrita, como, eh. Un berlini ahí. Acá me voy a dejar un caballero acá arriba. Casi le acabo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. No. Parece que no voy a cansar, máster. Chus. 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 No voy a poder, no voy a poder. Ah, sí. Sí voy a poder, sí voy a poder. No voy a poder. A ver ahí. Y ahora... Vamos a hacer esto así. Ahí. Ahí. Y este... No va a ser ahí. No, no, no se ve bonito realmente. Así que... Mejor no, bueno. Se ve bonito con... Un azul un poco más claro. Ahí, por favor. Bien. Me gustó como quedó. No sé si se iba a ganar, pero me gustó como quedó. A ver acá. Ah. Mira abajo el mío. Cague. El de arriba es una tool, amigo. A ver. A ver si es que... La chucha, bueno. Cañón en sí. Voy a hacer el de la hombre bala abajo. ¿Qué tal perro este, weón? El mío es básico. Eh... Justo lo que me pidieron, un poco de pasto y un poco de cielo. Ya. Lo vi. Me parece que... Entre una pistola, bueno. Y abajo como una media tool. Prefiero el tuyo. Está más bonito. Y el otro hizo un cañón. El gran cañón hizo ese guapo. Está bien, po. De abajo... No, ese está muy bueno. De abajo tiene mucha sombra. Tiene caleta acá. ¿Es que ellos saben dibujar? ¿Por qué no? Dijo un barquito. Perdí en la primera ronda. El hombre bala. Hombre bala. Vamos para allá. Hombre bala. Te lo mereces. Te lo mereces. Thanks. Ay, me puso gracia. Te lo merecí, weón. Toma mate. Esa segunda moneda es mía. Que lo sepas. Te lo mereces. No, pero... No, no, no. No, 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 no. Pero mira, weón. Se le ven hasta las venas. Hasta las venas, eh. Me sentí decepcionado de mi talento, weón. Jugar otra vez. Acacia. Oh, estamos en la... Ah, me había ya aceptado. Mira el conchino. ¿Cómo estamos? ¿Qué huevo? ¿Qué pollo? ¿Y por qué somos los únicos dos rosadís? Oh, qué lindo. ¿Qué te incomoda? ¿Eh? ¿Te incomoda? ¿Eh? ¿No es incomodo? ¿Tienes cómodo? ¿Tú te gustan las cómodas? Sí. ¿Aló? Hola. ¿Estamos jugando Skywars? ¿Es que no es Skywars? Es que no me gusta el Skywars. ¿En qué server están? Eh, Universal. Me observa el solo. ¡Ah, chanchis. No fui por ti! Me puse un arma, weón. Yo estoy hipo, weón. Trampo, weón. Te estoy esperando así? Invítame ¿Cuándo me invitas ahí? Llamo, invítame Llamo Llamo No queréis eficiente Llamo, invítame Invítame ¿Cierto? Que me invite Chuncoco ¿O no? Chuncoco Invítame Chuncoco Mira, guay No, niña tú Mira Vamos a ir a tu mapa Viene, escucha A tu mapa, mira ¿Me estáis queriendo decir algo? Porque yo soy dislexico Así que dímelo al togue Ajá, qué pobre el pan gordo No tiene No tiene celda bonita como nosotros Tonto ¿Y ahora cuando nos manda un toque? No, pego flecha Sí, creo Falle mucho huevo Me retiro ¿Eh? Oh, bestia culeta ¿Por qué queréis venir a donde estoy yo huevo? ¿En serio? Cortala, huevo Y recuerda, amigo Para que no llore Ya Vamos a poner esta acá Vamos a poner los huevitos acá Me salvaste, gracias Mira, hay gente allá Esto ya no Estoy muy lejos Toma Este juego me quiere botar con No, es para ti Mira el concha Para que te quede una paquilla, toma Tírame todos los que tenis, puedo ver No tengo nada para picar No tengo nada Mate uno Mate uno, no rola Dos Mate dos, mate dos Mate dos, mate Mate dos, manito ¿Vení Oscar y un poco? Voy al tiro, papito No se va, dale Concha de su madre Estaba rico el bloque Papi Mate dos Te voy a ir a buscar Deja picarle la oreja al ratón Que le pican Le pican un poquito ¿Todo esto se lo rascó? Neren, 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 neren Neren, neren 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 Nene 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 Neren Mate dos, mene Maté dos, mene Maté dos, mene Maté dos, mene Maté dos, mene peso al lado Qué cosa Bueno esos Oh, Dios Este juego me está Bajando No No Está abajo, poros Wea Hola ¿Quién eres? Ajá El del de la una celda fea yo voy cuando no matan gente cuando me divierto me estoy preparando a matar genia yo tengo ningún pico no tengo nada ahora voy a matar a uno que se llama caco hay tres jugadores nomás ah, cagaste como macaco culián qué grifotaron malo malhándi ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Mate un! ¡Mate un! ¡No rola manito! ¡No rola manito! ¡No! ¡Mate un! ¡Anda con él! ¡Mate un suco! ¡No me gustó el juego! ¡Ay te quedaste ahí! ¡Cómo weón! Es que no tengo bloque un poco weón. Pica po chancho culeado. No tengo nada pa picar. ¡Naa! ¿Te rizo el cofre weón? ¡Dale! Ahí tenia un pico po weón en el cofre. No. no revisa porque te falta de pico cuando calo puy chancho la amigüe bueno ese team como estamos de hoy hoy porque está lejos el matico no querida rusher se dejó de la chucha no ha sobrecargado en serio mateo mateo no robo la mano tengo como 50 hermosa diamante no me guste las partidas sobrecargaban son horrorosas hay gente que se compre el vip y solo va a ponerle en la huevo no hago huevo eh disculpando a la gente que hace eso ya no me compre el vip y solo lo cagaste y ya no te conto ni una huevo por huevo justo te voy a regalar el vip para que me pusiera el es que boté toda mi armadura huevo por si un gomio mata no va a conseguir nada bueno no veneno no 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 yo soy entero chueco y entero hueco también que pasa papi te faltaron bloques una flecha no te falta oh yo chuculio a ver esta fase toda el lado muertirnu me voy a dejo para comer te mueré voy a equiparme bien y te voy a ir a pushar frígido es lo que me puedes pushar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué decís con Chetona? ¿Qué decís, po, a ver? ¿Qué decís, po? Chetona ni Mate un, no rola Sube como araya Igual que te pegué una flecha No, sube coquito Nos vamos los dos, weonao No, me bugué No No, me voy a cortar ¿Y por qué moriste? Si morí, caí acá arriba pero no tenía agua No tenía agua, no No tenía agua Un buen marionado segundo con el barco, oiga Oye, el pan gordo está de acá Le quería robar mitad y mitad Ya Reventemos la isla Reventemos la isla Yo tengo TNT No, no, no Se cayó, un paracito, bueno. Era mi amigo. ¿Viste quién lo tiró? No, bueno, lo voy a chequear. Va, venga, que me quiere tirar. Lo voy a ir a matar, sí. Bueno, bueno, me quiere tirar. Era el conchito. El conchito. El conchito. El conchito. El conchito. Te caí, este conchito. Por hueón. Yo no te tiré tanto. Quería tirar más. Por hueón. Oh. Por hueón. Casi te caí. El conchito. El conchito. Tení un team ahí al lado. Te va, te va, te va, te va, te va. Se pincho con el castu. Se pincho con el castu. Tení beneficio tú. Ah, cagate manito. Ah. Repórtalo. Oh, anti-roles, po. Ya, buscas nueve otra, man. Me escucha, man. Matías colegado. Y recuerda, amigo Estamos ganando cualquier punto Matando a este weón Sí, hermano Estamos coronando Estamos coronando Porque la tengo chipetea Y la nalga parea La tengo chiquita La tengo chiquita El weón lo presume A ver, hermano La tengo más chiquita La tengo chiquita La tengo chiquita Oh Soy ahí en culio No Vamos Ya, busca otra Busca otra Espérame, que estoy buscando uno que te haya vacío Acacia Ah, donde se encuentra la partida Puta de los weón este ¿Cómo lo sacó? Ahí lo está matando Ya, dale ¿Sí? Ahora nuestra prioridad sí Dale Ahora nuestra prioridad es matar a él primero Ya Ahí no nos frena en la partida ¿Cómo pueden que nos frena? Yo lo voy a botar con los weón No, no Le pongo los weón en la cara Y lo boto Para que casi no nos haga botar Tengo TNT Con eso le digo todo Y no digo nada Mira el culio indeciso Mateo uno Mateo otro Concha Uy, cerdo Hermano Para tu Mira Iba a hacer un water drum Water drum Weón malo Al inglés Mira hijo, escuche Que va a hacer un water ro Water ro Chito madre Estoy a punto de caerme Me vienen Me vienen Me vienen No Se te vienen A veces que lo maté yo, ¿no? No Te lo boto yo, ¿no? Bueno, es tuyo Igual yo lo mato, pero Si querés, me lo bota ahí Si querés, no Seguro Un poco va a ser Andar haciendo No puedo avanzar Se rindió No hay ni una flecha No hay ni una flecha No se como me pego tanto Se ve el mejor Fajard que te revienten Si yo lo voy a dar Dová de aquí Te espero Mateo noto Mate uno ¿A qué le venís construyendo, weón feo? Mira, al weón malo, ni siquiera lo mataste No, no lo mate No, lo estoy matando yo ahora Espérate que hay gente por todos lados Ahí te veo un fans Qué penita me da ¿Quién? ¿A este mundo acá? Mate dos Sale, por favor Estoy saliendo de dos guerras, weón, nucleares Sancho, culado Oh, para allá No tengo vida Mira el weón, cómo corre Atrás, atrás, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo Conche, toma Pero avísame antes, weón Es que me voy a matar a los weón Mira el weón, no me aviso Supongo que me voy a matar Ya, buscame Estoy nervioso Cuando te vi la carita, estoy nervioso Ay, medio día Ah, ya, por lo menos cobre normal Un weón indecente por lo menos Ah, cobre Mucho weón, mucho weón Mate uno Mate dos Te felicito Una rueda de pico no estaría mal tampoco Pero si queréis felicitarme Casi me mató tres Mira, conchito Mataste al... Sí, está muerto El problema es que no tengo... Blocker, weón Tengo puro estos troncos Conchito No te creo Qué asco Te puso los weón en la cara Qué gusto tenía en my ex My ex In your face Volví Este ya estaba bueno ya, weón Me estaba aburriendo tanto matarte ¿Qué pasó? No, estamos jugando ¿En qué están ahora? Estamos jugando, weón Edwards Lo mismo Sí, está bueno, weón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El John? ¿Estoy vivo yo? Estoy viéndome el inventario primero Ya No, 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 no A ti estoy, a ti estoy Mátate 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 ¿Quién es T? Mátate ¿Quién es T? ¿Quién es T? ¿Quién es T? Mátate, mojón Mátate Y recuerda, pico Fum, fum, fum Todo calado, todo calado Fum, fum Fum, fum Apure que el otro, bueno, está de vuelta Apure ¡Tú, pú, 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 pú ¡Eso, eso! ¡KIT weo, kit weo, kit weo! Ah, tengo más weo ¡KIT weo, kit weo, kit weo! ¡Tengo más weo, kit weo! ¡Tengo más weo! ¡Tengo más weo, tengo más weo! ¡El otro! ¡El de abajo, el de abajo! ¡Pa, pa, pa! ¡No hay nadie abajo, weón! Si man, aquí abajo Espérate que tengo un problema de armadura Me salí sin querer No importa Ahí, aquí abajo Sí, en el bloque verde Que tenía ahí al frente donde botaste el lobo Ahí salieron los dos Está cruzando el otro Aprovecha Tengo que cruzar en esa de ahí Mira los malandros Ay, bueno activo el ultra instinto Malandro, malandro, malandro Ya, voy a botar cosas en su cara Para yo se sienta triste ¿Cómo me compro cosas así como celdas? Con puntitos de las partidas ganadas Ese veneno, ese veneno No me interesan los venenos Encendedor, tampoco Ya Tienen que hacerle cuenta ¿Mueriste? No Sí ¿Sí? Sí Y le sacó fotos Mano, ya coñendo ¿Qué tienes? Le sacaste fotos y nos estaba muriendo, weón Me sentí triste No, cerquita, buena Siempre vamos a hacer cerquita Porque somos team O sea, somos party Team no se puede Porque en el champán En el que lleva muy poco Facebook Para darle más pensiones ¿Ya llegó? Yo es cuatro Ya, a ver Tenemos acá Tenemos acá Acá Tenemos aquí Tenemos acá Hay uno que está haciendo cuenta Ya Se cayó Se cayó Salido Pensé que era el mate Así que No le tiré a huevo No le tiré, porfa Ya estoy haciendo falta No, 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 no ¿Eres tú? Muerto Ah Te aburriste No, estoy buscando más flechas Te tiro para allá, por favor Toma Gracias Eres una barra de personas Yo que todo me preocupo Por el que tenía al lado Ni que me interesa Se fue un feo Fuego de cobertura Granada de excreción No te tengo la vista Encima estoy un poco El fuego disparando acá Ah, no Ni tanto ¿Tenís seis corazones? Bien, pues bueno Tres flechas Son me que cae ¿Quieren hacer el conteo Conmigo? Oh, no No, no tengo Tantas flechas Pero gracias, bueno Por ti Avancé Avancé como persona No, ya quería Uno Dos Tres Ah Es el mejor Es el mejor Participante Número uno Cuatro 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 Qué crítico llegar al medio Hue tan feo Huea mía Igual llegué ¿En serio? Sí Mira el chancho Le voy a buscar al toque Se está yendo Mati ¿Qué? ¿Me está yendo? No, no, no Oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué vean? Yo tengo un chancho No, me da lo mismo Y me devuelvo Chao What the fuck Cuatro Qué su madre Buena buena Hago una maldad Tengo el kit Kamikaze Me tiro al medio Rompo todo Ya Esa es mi misión Tirar y romper todo Venga sin bloque Buena Está la misión Curia penca También que me mandaron a hacer Ah, me botó No puede Qué concha Oh, te vi saltar ¿De dónde saltaste, weón? Ah, de la wea de vidrio Te vi No, no, está haciendo mi cuenta Tranquilo Pero no me construía el bloque Me caí para abajo Lo construyo y desaparecí Me caí para abajo Es que los de vidrio Son muy rápidos Para construir Dale, macaco Tú puedes Tú puedes, baby Vamos, wechin Dale, wechin Oh Oh Oh, los meos Están bombazos Ese guberno de arriba Me mató de mí Mala persona Me tiene que ganar Una idea Por lo menos Para el video Al lado mío Tengo un stitch Un stitch Ah, es un furro Sobrecargados Puñeta Yo tengo Un pan Pero gordo Así Un pan guatón Qué asco, weón Un pan Un pan obeso Protección 1 Protección 2 Protección 1 Protección 2 Trae de pluma 1 Trae de pluma 1 Trae de pluma 2 Trae de pluma 1 Poder, poder La traemos pa'ca La traemos ahí No tengo pantalones Estoy sin pantalones Me quedan matando Me quedan matando ¿Me quedan matando ahora? Un hueón feo Se ha desconectado Se ha desconectado Intentando correr De un solo hacker Espérate, espérate Ah, chancho Los dos contra mí Guato, no es Concho, tomare Van a hacer cagar a los dos Le va a hacer cagar El chapulín colorado Toma, concho, tomare ¿Cómo sabes que vengo Del Free Fire? Free Fire 1.8 No pasa, está rúpido, weón Estoy en las matas Estoy en las matas Estoy esperando las matas Estoy bien tirado Te lo matas, sí A un negro te lo matas Pesado, pesado Aparece, te aparece Alí, alí, alí 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 Ya ¿Dónde está? No te voy a pegar tiros Que no tengo flash No te doy Mati, ya está llorando Tu guagua Ya, ya está llorando Ya, ya va a hacer una casita Acá, por cualquier cosa Me toca el timbre Nomás, caballero Tenemos intruso la vista En mi casa Pa' abajo, intruso ¿Nos salimos, Mati? No sé ¿Qué? Nos salimos Un huevo porque lo maté Se picó Nos salimos Después te la ganamos Dale, salimos No, no No, no Deja iniciar otro Al que está en la parte No sale Vale, tiene un cofrecito A ver que me toca Tengo cosas males Voy a ir de maricón, Garce ¿Celda de crafteo? Ya la tengo ¿Cómo me equivo de una celda? Mira, te vay aquí al... A lo culio Ah ya, más te vale ¿Perdón? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira, la hueá No le alcanzó Pa' tiñer la lana Toda blanca La lana fea Conchito ¿Dónde? No le voy a empezar Oye, bicho Pégale un pato Anda a matarlo Yo soy malo Pégale ese noche Yo soy malo Yo juego a la pelota No, man Es que me voy pa' mi isla Me dio miedo Me dio miedo Esa hueá ¿Por qué te dio miedo? Que están todos con el maora Te han hecho culiao ¡Sale de acá, mierda! ¡Aye, a ti no te tiraron! Ah, no, ahí está No, estoy yo Mati, culiao Mira Viene No No ¡No! ¡Gambián! Hacemos buen equipo Cállate, llego Margo Quien destruyó todo en medio Margo Chancho, molia Un juguero menos en E, güer Porfa Que después me tengo que ir No Ay, que venida Que venida Chancho, chancho, chancho Tú eres ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! Guau, es desgraciado. Hay un guau que quiere hacer un cañón. A tu derecha, Mati. Arrapio, arrapio, arrapio a tu derecha. Hizo el cañón, hizo el cañón. Te está yendo, Mati. No cae bien. Hizo un untertro. Sacó la chucha, ¿verdad cuánto está de vida? Está de 17 de vida. Ah, tampoco da mal. Y recuerda, amigo. Dale, Mati, guau. Pues... ¿Vos decís que la hago, no?. No, guau. ¿Vos podia hacerla. Pero tiene que poner este... Tiene que poner este zapatito, guau. Te voy a estillar las patas. Pero, hermano, ¿Vos cachas que yo soy lobo? Casco también, guau. En serio, yo soy lobo, ¿o no? ¡Estoy yendo, estoy yendo! Ah! ¿Dónde está para saltar por cuna? ¿Dónde es acá? Voy para allá. Ponte los lentes. Estoy sin lentes, deja tranquilo. ¿Qué me dan si gano el parkour? Voy a matar la raja en los cocos. Mira. Mira que el buen se está esforzando. Voy a matar la raja. Voy a matar la raja en los perros de acá. Estoy en el Olimpo, wean. Matías, wean. Matías, wean. Matías, wean. Matías, wean, wean. Matías, wean, wean. Matías, wean, wean. Ahora me lo paso. Es que te va a tirar un pollo. Acaba que te va a ir re tropezico. A ver. Caché que ayer le tiré un pollo un poco. Caché que ayer le tiré un pollo un poco y se me salió de verdad. Y le pegué todo en toda la pantalla del computador. Qué asco. Matías, wean, wean. Wean, wean. Te pesó la raja. Te pesó la raja, gordi. Te pesó la raja, boludo. Te pesó el hortito. Pobre huevo. Pobre huevo. Cuesta, eh. Cuesta, eh, boludo. Cuesta. Cuesta, papi. Esta papa frita. Papá frita. Agüero. Agüero. Música Amigue. Vamos amigo Ya no vas a empezar con el pollo que le dejé Mira, ahi esta el pollo que le dejé Que vas a empezar cochina coche tu Y te lo hago de reverso No pudo el weon este Para abajo ahora, para abajo, para abajo Ahi esta un pollo weon Caigo Vamos para abajo de nuevo A ver que soy de primero Y aquel lo conseguí de primero Es quieto, es quieto, coloquen ese lado al lado Tire de ver si a Pero si eres en el primer intento po' Apenas bajé me lo hice Nooo De nuevo Yo tambien mira aquella Dale a ver Oh weon no Oye Se me lo que digo Se te lo besaste con el pello No Me lo vas a hacer nuevo weon Se te lo hice Ah es un weon se me atravesó Me lo hice dos veces No había nadie que cochina No weon nooo Sale sale Soooore Que hermoso Julio ¿Vos tenemos ahora? Que bueno se golpeó un admin Oye Ya que sabía Ya pues córrete eh mierda Ven Mati mira Acá al frente tiene uno a nivel 3 Mírame al frente Oye doncella mírame Mírame Ya ningún huevo quiere mi Generador nivel 3 Pensa la lluvia Necesito comida Toma He tenido una longa Ooooo Clito asqueroso Hay buenos que ya están haciendo puente para arriba eh A ver si el toque No es por ser sapo eh pero No es porío Ay por Dios Rosa Rosa does Eso te comía Acá estoy dejando unas tortas para poder computer fritas Tapa en el huevo porfa Tapa en el huevo Ya wait Mati, necesito bloque que me quede corto Ahí está el puente más o menos hecho Espérate, 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 no, no, no Tenemos que llegar al centro primero, wem Apúrense ¿Quién es ese hueón? ¿Quién es ese hueón? ¿Quién es ese hueón? ¿Quién es un hueón arriba? Mira Mira, le subo, le subo, le subo Cura en el hueón Cuidado Mati, que hay un hueón arriba Es de los rosados Cuidado Mati Se tiró, se tiró, se tiró Se tomare, man Cancho culio Cagamos, man Ahí está el bedwars, por cancho, tomare ¿Nos destruyó el huevo? Sí Ahí está tu bedwars Por mí entrando, buscando otro... Ya va a matar ese culio Puta Un choculio abajo Ahí me caí Me caí Me caí Me caí Un choculio Un choculio Un choculio Un choculio Un choculio